Hoy, lunes 20 de junio, le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacionales. Esta mañana de lunes se llevó a cabo la operación Cazador en las colonias capitalinas Mololoa, 30 de noviembre y La Travesía, con el objetivo de ejecutar órdenes de captura contra miembros de la Mara Salvatrucha. Durante el operativo se logró la detención de al menos 19 individuos, de los cuales cuatro tenían orden de captura. El periodista deportivo Henry Gómez fue sentenciado a cuatro años y seis meses de reclusión, informó Bárbara Castillo, portavoz de los Tribunales de lo Penal de Francisco Morazán. Gómez es acusado de lavado de activos en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Internacionales. Un individuo supuestamente de nacionalidad argentina gastó más de 600 mil euros, unos 680 mil dólares, para comprar objetos nazis, incluida una chaqueta de Hitler, en una polémica subasta llevada a cabo en la ciudad alemana de Múnich, informó el diario alemán Beale. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó este lunes varios recursos contra la prohibición de fusiles de asalto en los estados de Connecticut y Nueva York, ocho días después de una matanza en una discoteca gay en Orlando, en la que el atacante usó este tipo de arma. Deportes. Puma, el fabricante del uniforme de la selección suiza, aseguró este lunes que un defecto de fabricación fue el origen de que varias camisetas de los jugadores suizos se rasgasen el domingo en el encuentro ante Francia. Permanezca informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook y en Twitter, arroba Radio América HN. Para América Informando, Nicole Cruz.